Julio, Julio... Julio está tapullando. Demuestre Julio, ven. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Después! ¡Después! ¡Positivo siempre! ¡Vamos! ¡Ay no! ¡Dele, dele, dele! Es que, de pecho soy ancho. ¡No me quiso abarcar! De verdad, pues. ¡Délelo con la boca callada! ¡Y ahí, por favor! ¡Porque eres muy nervioso! ¿Cómo? Es por el ángulo, es por el ángulo. ¿Qué le ha pasado a este equipo? Es que no lo enseñé de tres, de aquí lo enseñé yo. ¡Déle, Julio! Nosotros de dos puntos vamos a ganar. De dos es el doce. ¡Vaya a ver para que vean! ¡Vaya a ver para que vean! ¡A la primera vez! ¡Venga, papá! ¡Vamos! 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 ¡A un lado por favor! ¡Dale! 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 ¡Dale, Julio! ¡Dale! 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 ¿Quién se lo va a agotar con tu taco? Así, solo. ¿Quién no va a poder? Dale, dale. Ah, está peleando, está peleando. Calma, está peleando, está peleando. Despedida después de la cabeza. Es que no quiero mostrar las habilidades. Miren, miren. ¡Bien! 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 Yo lo que siento es que el equipo del diablo ya les quieras a ganar. ¡Ajá! Las chicas quieren mostrar las técnicas. ¡Bien! 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 ¡Machito! ¡Mire, mire, mire! ¡Mirá, mire, mire! ¡Todos! ¡Mire, mire, mire! ¡Mal pase, mal pase! ¡Mal pase! ¡Así va a ser en la hora de pan! ¡Machito! ¡Mira, mira, mira! ¡Machito! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Papi! ¡Sálganle de allí, papi! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ajilo, papi! ¡Se toca! ¡Se toca! ¡Se toca! ¡Jajo! ¡Ajilo, le toca! ¡Vale, dale! ¡Vale, mire! ¡Vale, mire! ¡Vale! ¡Mire, mire! ¡Casi, casi! ¡Ajilo, pues! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Esta, qué gancho! ¡Tirala, papi! ¡Vamos, Inver! ¡Inver! ¡Ay, no sé qué tonto! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡No, yo quiero que me... ¡Que hagan una de entrada! ¡Entrada, entrada! ¡Miren, miren, miren! ¡Miren, miren! ¡Astos pasen! ¡Atención! ¡Miren, miren, miren! ¡Astos pasen, ven! ¡Astos pasen, ven! ¡Ey! 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 ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Esto sí se hace, miren! ¡Para que aprendan, ven! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Miren! ¡Aaah! ¡Ven! 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 ¡Ven, ven! ¡Aaah! ¡Dale, pe! ¡Ven, ven! ¡Dale, pe! ¡Dale, pe! ¡Dale, pe! Te voy a enseñar, para que vean. No, no va a poder. Yo me muevo a Chele. ¿Qué pasa Chele? Yo me muevo a Chele de aquí. Demostrale Chele. A ver quién de los tuyos toca el arco. ¿Qué te lo pegó? ¡Aquí! Venga, lo pegaron al gancho. ¡Kilo! 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 Ahí está. Ayer le pegaron un pelotazo y se gobló para allá. Ahí está. No, 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 no. Ahí te la hace pura misa. Esperá viernes después hay que amarrarme ahí. Sí, porque ya no va. Es que ya estaba soldado ya. Ahí está. Ahí está. No lo trabó bien, Figo. ¿Qué estás exportando? Es una red. Figo no lo trabó bien. Con pega loca no se pega. Figo no lo trabó bien. No pega loca no pega. No pega loca no pega. Ahí está. ¿Ah? No, 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 no. ¿Qué? Era en el aro, no en la red. ¿Quién de las fichas es lo más rápido? Lo va a subir. ¿Eso? La norma. Más arriba, más arriba. Más arriba. Entonces, ya vio la jugada del otro equipo. ¿A quién vio más preparado? Ya con el equipo. A el equipo. A el equipo. Fíjense que yo por lo que voy viendo me voy a ir con su equipo. Claro, claro. Porque su equipo está, está más en... Ah, pues sí, ahí va el choque. Se notó, se notó que ustedes le echaron ganas. En cambio, no sé si se fijaron ayer, ustedes vinieron que estaban viendo. Sí. Ayer, ayer que estuvieron ellos, porque querían la cancha, nos vinieron a sacar con bulla. Sí. Como llegaron al lugar, nos vinieron a sacar de aquí. ¿Para qué? Para andar solo con el balón, rebotando todo. Todo, ajá. Gran desorden, no había orden de nada. Y no tienen nada ahí. Yo conozco a la gente del diablo. Sí, no tiene nada ahorita el diablo. Para practicar, no hicieron nada. Solo estuvieron rebotando el balón. Si yo allá andaba, a ver. Ya estaba observando todo lo que estaban haciendo ellos. Sí, amigo. Sí, amigo. Sí, amigo. Así está bueno que quede. No pasa nada. Ah, es pizza. Sí, pizza. Sí, pizza. Sí. Así está bueno. Pues sí, así que... Tranquilo, tranquilo. No sabían que se han preparado. Oye, sí. Una cosita. Pero ya el juego, juego. Quiero empezar. Es que ya estamos listos. O lo que no terminan estos de nada. Pero listos no están. Miren, miren calentados. Miren. Están más calentados. Yo creo que ustedes van a ponerse un uniforme. Están más calentados. Pero va que... Yo ya estoy listo con una camisa, los zapatos y... Pero o sea que no tienen uniforme. Uniforme. No tienen uniforme. Es una camisa que se represente. ¡Equipo! ¡Equipo mío! ¡Equipo! Sí, cama. Porque que... Porque que... Que feo. Que feo de ver. Venga, venga, venga. Pa' la playa. Venga, venga, venga. Rápido, Juan. Equipo mío. Con calarro porque no hayan mejor instabilidad. Y no duerme. Sí, pero... Equipo mío. Venga, venga. La fecha está diciendo algo importante. El otro asunto. ¡Gaceline! Porfa. ¡Equipo! ¿Qué más? Nadie. ¡Gaceline! 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 ¿Qué más haces? Nadie. Que había sido fuera azul o negro. Está bueno. Apeite. Mira, un equipo como va a morir así. Sí. Este es Clarán Panza. ¡Gracias! 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 Juega muy peludo. Juega muy peludo. Juega muy... Juega muy peludo. 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 A mí me gusta. A mí me gustan... Nos preocupamos por todo el técnico, pero por el uniforme... Sí, porque las bichas... El surp believesé... Allني as mentes... No, no sé. Z carrego. ¡Es sorpresa! Las bichas no pánettas. Juega muy peludo. No, espérame, espérame... Diablito, vení. Te quiero preguntar algo. Diablo... ¡Diablo, venga, venga, venga! Estoy lo que voy a vivir sin iva. Jezus está yo presente aquí, para mí. ¡Tranquilo, eh! ¡Vame! Ya yo le voy a divertir. de que vos sos el mejor capitán quiero ver, vamos a ver tu equipo traelo el equipo va a un lado el equipo allá ve, ve para allá diablito diablito diablo para allá por favor como digo la Nayeli solo de verlos dan lastima mire ahora te voy a decir una cosa yo me preocupo tanto por mi equipo que hasta les mandé a preparar mi corona para esto vamos a ver mi equipo ¿dónde está tu capitán? pues que no iba a comprar agua y el capitán diablito ¿cuál es el uniforme? es cierto diablito el capitán de vosotros el uniforme de vosotros ay no vos quítate la camisa y quédate así ay no qué gordo ¿qué pasó Norma? no juegas así vamos a jugar nosotros no hay problema además ya andamos la madre cama 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 ay no qué gordos ay eso lo que maldito ay no el de Lesslie está delgadito esto es para engañar al enemigo diablito y de verdad no le compro otra así el problema ellos tienen dinero mira yo tengo una pregunta una pregunta para usted déjate la Carmen cuando estoy cerrada la talla XG de casualidad no le sobra hacer alguna para que le dé pobrecito mire mire espérenme usted tiene que pues si va a competir pero tiene que compartir también ya no venga para acá venga para acá aquí las bichas están hablando conmigo me están convenciendo de algo y que están hablando de algo